De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar se rían arena Como sacudía el jive, a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz, yo me quiero sentar En aquel troco que veo, y así no puedo llegar De Alto Cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Llego a Puerto Cerro voy para Marcané De Alto Cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marcané Llego a Puerto Cerro voy para Marcané Gracias por ver el video